En la colonia El Edén, donde se registró un ataque armado, toda vez que sujetos no identificados abatieron a balazos a un joven para después darse a la fuga. El fallecido fue identificado con el nombre de Carlos Alanayala Patlán, contaba con 26 años de edad y vivía frente a donde fue asesinado. Estos hechos se registraron la tarde de ayer cuando el oxiso se encontraba frente a su domicilio, situado en la calle Mercurio. Respecto a la forma concreta de cómo se dio la agresión, no se cuentan con muchos detalles, únicamente refieren los vecinos que de pronto escucharon un balazo, seguido de cuando menos, dos descargas más. Situación que causó temor y zozobra en la zona. Sin embargo, salieron de sus casas solo para alcanzar a ver cómo salía de la zona una camioneta a gran velocidad. El único detalle que pudieron observar en la unidad es que era de color azul, ignorando más características. Además, vieron que el joven se encontraba tirado y agonizando en plena calle, en medio de un charco de sangre. Fue por ello que sin demora dieron aviso al sistema de emergencias 911 y a la central de urgencias de la Cruz Roja, quienes acudieron a bordo de una ambulancia. Lamentablemente, nada pudieron hacer, ya que la víctima no presentaba signos vitales. Mientras tanto, los elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado cedieron a la tarea de acordonar el área para evitar que se contaminara la escena del crimen. Asimismo, elementos de la Agencia de Investigación Criminal iniciaron las pesquisas en el lugar para luego ordenar el traslado del cuerpo al servicio médico forense. Con información e imágenes del Salmantino, informó para TV Libertad, Antonio Barajas. Palab grammar. Palab Gracias por ver el video.